Qué cosa linda verá el paisano cuando a la cancha se va a correr con su caballo bien ensillado, también confiado de no perder allí de una noche o de madrugada se siente el eco de un acordeón una guitarra semi templada, canta algún criollo, alguna canción ahí siempre hay diversión, nunca patané la farra el acordeón, la guitarra, para alegrar la riñón por el mate y cimarrón, el vino alza con cuero y entre amigos y forasteros reviven la tradición y el vino alza con cuero y el vino alza con cuero y el vino alza con cuero y el vino alza con cuero